Evangelio de Octubre 9, 2016 Del Santo Evangelio según San Lucas Cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De las primeras lecturas del segundo libro de los reyes, Naamán, el general de Siria, que estaba leproso, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió a donde estaba el hombre de Dios, diciendo, Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos. Eliseo contestó, Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Naamán le dijo, Ya que te niegas, concédeme unos sacos de tierra de este lugar, que puedan llevar un par de mulas para construir un altar al Señor tu Dios. A ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Del Salmo, cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Y de la segunda carta de Pablo a Timoteo, Recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó entre los muertos, conforme al Evangelio. Por este Evangelio subió hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra no está encadenada. Lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, que alcancen en Cristo Jesús la salvación. Muy bien, si pudiera ponerle un título al análisis que vamos a hacer el día de hoy, sería, no agradecemos los dones de Dios. Vemos a los extranjeros, a los que no conocen a Dios, aparentemente. Darle gracias a Dios. Lo vemos de una manera hermosa en el general Naamán, que después de haber sido alertado por una muchachita que trabajaba, no trabajaba, la tenían como esclava, la tomaron prisionera y la habían llevado como esclava a su casa. Y al ver esta judía, que el general estaba leproso, le dice a la esposa del general que le comente que en Israel hay un hombre de Dios que le puede dar la salud. Y así es como se prepara todo esto, como si fuera una visita de Estado. Se hacen cartas para el rey de Israel y se provoca un caos ahí, un caos diplomático, porque el rey de Israel rasga sus vestiduras, dice, ¿acaso soy Dios para que yo pueda darle la salud a un hombre? Lo que él quiere es venir a pelear. Hasta que precisamente Eliseo le manda decir al rey de Israel, mira, mándamelo, mándamelo y yo lo voy a ayudar. Y cuando llega Nahamán con toda su corte, su pompa, era un general muy querido, Eliseo ni siquiera lo recibe, simplemente lo manda a bañarse al Jordán. Mójate, bañate siete veces en el Jordán. Antes de que pueda retirarse el general muy molesto porque ni siquiera lo revisó, sus criados lo convencen de meterse a bañar y hacer lo que le ha pedido el hombre de Dios. Y aquí vemos precisamente el resultado. Cuando se baña, cuando cumple lo que Dios le ha pedido, queda limpio y regresa. Regresa primero que nada a querer darle los regalos. Y habían hecho una lista grande de todos los regalos que llevaban. Monedas de oro, monedas de plata, vestidos, toda una serie de cosas que le quería regalar. Y curiosamente Eliseo dice, mira, yo no voy a aceptarte nada. ¿Por qué? Porque el que te lo está dando es Dios mismo. Y eso es como realmente hace Dios para que este general exclame, ahora sé que no hay más Dios que es de Israel. concédeme llevarme un poco de tierra para levantar un altar al Señor tu Dios. A ningún otro voy a volver a ofrecer sacrificios. Queda precisamente por la gratuidad del don. Él estaba preparado para pagar lo que fuera. pero Dios nos sale en el encuentro y nos regala las cosas. Muchas veces nosotros decimos que cuando nos regalan las cosas no sabemos agradecerlas. Ni siquiera las apreciamos. Y podríamos decir, por ejemplo, tu salud, por ejemplo. A veces decimos, no, ¿mi salud qué? Pues mi salud es normal. ¿Por qué? Porque gozas de salud. Normal. No, no es normal. Si estás bien, es un don de Dios. Y probablemente no lo agradezcas porque ni siquiera te acuerdas. El poder correr, brincar, subir, bajar, es don de Dios, igual que la juventud. En el Evangelio vemos que pasa lo mismo. Jesús va de camino. De acuerdo a Lucas, va de camino a Jerusalén donde va a ser hecho preso, donde va a ser golpeado, donde va a sufrir su pasión y su muerte para después resucitar. Y aquí les salen al encuentro de estos diez leprosos que se quedan a distancia y les suplican, ten compasión de nosotros. Jesús no les promete ni les dice ni hace ningún gesto extraordinario. Simplemente los manda, vayan a los sacerdotes. ¿Por qué? Los sacerdotes, los jefes de la sinagoga, llevaban un registro de las personas. Si alguien se llegaba a enfermar de la piel y el sacerdote llegaba a pensar que era lepra, ordenaba al sacerdote que se fuera de la ciudad y él escribía en el libro. Escribía en el libro Joaquín está enfermo, no puede vivir. Le ponía la fecha. Si se llegaba a sanar tenía que llegar ese mismo hombre con el sacerdote presentarse que el sacerdote lo viera, dar la ofrenda que eso sí estaba establecido dar una ofrenda a Dios. Y entonces el sacerdote iba a tomar nota de que se le restablecía en su lugar. A eso es a lo que los manda Jesús, vayan con los sacerdotes. Pero en el camino quedan limpios. Muchas veces vuelvo a insistir cuántas veces nosotros recibimos tantos dones de Dios y no los apreciamos, no sabemos dar gracias por los dones de Dios. ¿Amanecemos? Sí, qué bueno que amanecí. Llegamos a dormir y qué bueno que estoy aquí, ni siquiera qué bueno, es derecho. Me corresponde. No, hermanos, seamos agradecidos. Y que regresa otra vez, igual que Nahamán que es extranjero, regresa un samaritano que es extranjero y el Señor dice que no ha habido más que este extranjero que viniera. ¿Dónde están los otros que quedaron limpios para que dieran gracias a Dios? Finalmente, la carta de Pablo es una aproximación a cómo agradecer las cosas. Pablo dice, soporto hasta la cárcel y las cadenas por Cristo, por amor, todo por amor a los elegidos para que alcancen en Cristo Jesús la salvación. Nosotros también, hermanos, aprendemos, aprendamos a dar gracias a Dios, pero no solamente como dice la Escritura a fuerza de dar gracias, a fuerza de puras gracias la tierra se vuelve inútil. Sí, hay que dar gracias pero también hay que entrar en esta sinergia, en este intercambio maravilloso, en este dejarnos transformar, en este comenzar a morir a nuestra vida cómoda para rescatar de la muerte también a nuestros hermanos o mejor dicho para que Dios los rescate a través nuestro. Que Dios nos ilumine y empecemos precisamente primero a saber agradecer los dones que recibimos gratuitamente de Dios. Dios les bendiga, hermanos.